Porque arrancamos tu programa favorito, ¡vamos! Tuve un problema con el papá de mis hijos y ahí se quedó, no me voy a poner a contestarle porque no tengo ganas de ponerme a desmentir o lo que sea, porque todo se tergiversa de tal manera que parece una pelea de dos mujeres y el hombre poderoso en silencio, y no es una pelea de mujeres, no me voy a pelear con Flor, no es una pelea de mujeres, porque después terminamos en los portales las dos como si nos estuviésemos peleando por Castro y nada más lejos. Hay dos cosas, una dice como que vos hubieras dicho que él hubiera sido un mal padre. No, nunca dije, o sea, mostrame donde dije que es un mal padre, simplemente dije algo, lo aclaré, lo conté, y ya, todo lo demás, no, no, no... Ahora, si ella dice y desmiente lo que vos decías con respecto a que sí habla con tus hijos. Yo sé cómo son las cosas, ni tampoco hablé mal, simplemente conté una realidad, que es no opinemos de lo que no sabemos, porque no estamos, entonces digo, es simplemente eso, no tengo ganas de entrar porque le podría contestar muchas cosas porque entró el tuco ahí, que en el tuco aún separado ve a mis hijos, o sea, imagínate. La parte de decir, no, lo acusaron de mal padre, nunca lo acusé de mal padre, no, Luciano no es un mal padre, es un papá presente, yo lo quiero mucho. Después voy a tener entredichos de acá hasta que seamos muy viejitos un millón de veces. Nosotros tenemos un vínculo de familia que va a ser para siempre, así que no sé si afortunada o lamentablemente mi vínculo con Luciano va a ser para siempre. Gracias.